Gracias. 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 Muy buenas a todos aquí los que se están uniendo al live de hoy. Me confirman por favor si pueden ver la pantalla correctamente y si me pueden escuchar correctamente y ya damos comienzo. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Por aquí ya me están comentando que se ve y se escucha correctamente. Entonces si quieren vayamos comenzando. Recuerden que este tipo de actividades las estamos haciendo cada viernes. Entonces la idea o lo que tenemos pensado con el broker para aquí para la TAM es que ustedes puedan aprovechar este tipo de actividades cada viernes. ¿Sí? A esta hora eventualmente no se preocupen si no pueden asistir ni nada por el estilo porque esto va a quedar grabado tanto en Facebook como en YouTube para que lo puedan ver sin ningún problema. ¿Listo? Y la idea o lo que estamos tratando de hacer es que ustedes nos están mandando por correo o por comentarios que hemos visto algunas dudas que tienen sobre los mercados financieros, sobre temas de brokers y demás y pues la idea de este espacio es como tratar de resolverlo lo mejor posible para que le puedan sacar todo el provecho. ¿Listo? Eso es básicamente lo que se está dando. Lo que se está tratando de hacer y lo que se está tratando de buscar. En mi momento aquí les vuelvo a compartir. Listo. Eso hay que compartir. Perfecto. Listo. Entonces si quedamos ya más comenzando recuerden que broker así como en aspectos generales Equity es un broker institucional y retail y ustedes van a poder tener acceso muy fácilmente a él. Si no tienen alguna cuenta real lo vemos la pueden quedar perfectamente en la página equity.com ahí les da la opción de poner sus datos y se les manda un correo con todos los detalles de la cuenta para que la puedan aprovechar. Esto es la plataforma que van a estar usando por el momento recuerden que va a ser MetaTeller 4 y MetaTeller 5 y estamos a la espera de anunciar la nueva plataforma de equity que vamos a estar sacar pronto. Si es una plataforma mucho más fácil de usar y seguramente se va a acomodar para sus necesidades tanto si la usan en el celular como si la usan en el PC. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Productos que van a encontrar. Recuerden que el mercado principal es Forex y todos los mellos, minos, exóticos los van a encontrar ahí. También encuentran bastante, bastantes, bastantes acciones. Acciones norteamericanas es como el principal mercado pero también hay acciones inglesas y acciones europeas que pueden hacer, que pueden estar operando. Futuros. También podemos encontrar de energía, de metales, de materias primas en general. Y también tenemos alguna que otra criptomoneda que hemos estado incorporando debido a la alta demanda que está teniendo en los últimos, en los últimos meses, ¿no? Estaba muy alta la demanda y la petición por criptomonedas. Entonces, poco a poco estamos incorporando muchísimas más criptos para que puedan estar operando también en la plataforma. ¿Listo? Digamos que ya continuando con la información de hoy, con el live de hoy. Estaban preguntando bastante dónde ustedes pueden analizar los mercados financieros como tal. Recuerden que aquí hemos hablado mucho del tema de análisis fundamental, de dónde encontrar información, de que ustedes de pronto pueden hacer análisis contable, análisis de Forex con el tema de las tasas de intereses y demás. Pero digamos que había un poco de dudas en las cuales encontraban cuáles eran las mejores páginas web, por así decirlo, la información gratuita que ustedes pueden encontrar en internet y la más confiable para poder operar. Sí, recuerden que ustedes van a encontrar la información de todo. Hay infinidad de periódicos, hay infinidad de páginas, tanto de Instagram, Telegram, Facebook, que les van a estar dando información. Pero lo importante es siempre filtrar la información confiable. Digamos los números confiablemente para que los puedan estar utilizando a la hora de que hagan trading en la plataforma. Sí, esto es como lo principal que deberíamos estar haciendo. Entonces, vamos a empezar mercado por mercado. Vamos a hablar de los dos principales que van a ser acciones y Forex para que tengan en cuenta cuál es la mejor manera de encontrar información de estos. Eventualmente, pues, algunas páginas también de estas le servirán para todo el tema de futuros y demás. Pero en donde está el grueso de la información, los mercados que más tienen información, tanto de noticias como datos, como estimados y demás, siempre van a ser, sobre todo, Forex y acciones. Ya que hay mucho, mucho ruido diario sobre esto. Listo, vamos a empezar con el mercado accionario y las mejores páginas para buscar. Y ya les voy a explicar cada una cómo funciona y demás. Son Yahoo Finance, MarketWatch y Google Finance. Entonces, si quieren hacer cualquier cosa con acciones y si están en el mercado accionario y quieren hacer cualquier cosa, las mejores fuentes de información son estas tres. En el caso de que quieran buscar noticias de cierta compañía, buscar los resultados. Aquí les puse un ejemplo. Entonces, en Yahoo Finance es una página totalmente gratuita. Hay algo muy, muy, muy interesante. Y es que si ustedes pueden aquí, Earnings Calendar. Ahí les aparece la opción y es esta que tengo acá abajo. Y esto es bien importante, sobre todo. Recuerden que hemos hablado mucho sobre el tema de los datos trimestrales de las compañías. Entonces, recuerden que cada trimestre, cada cuatro meses en el año, las principales compañías, sobre todo las estadounidenses, empiezan a publicar su contabilidad. Empiezan a publicar los estados de resultados, empiezan a publicar el balance y el mercado está a la espera de eso. ¿Dónde pueden ver toda esta información? En Yahoo Finance aparece algo llamado Earnings Calendar. Aquí los escriben para que lo tengan en cuenta. Entonces, aparece esto. Ustedes lo buscan acá y les va a aparecer esto de abajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Es decir, básicamente nos va a mostrar cada día cuántas compañías están sacando resultados. Esto es bien importante, sobre todo para las personas que quieran operar acciones. Porque recuerden que estos datos mueven mucho el precio de la acción. Sí, acciones como Facebook, Apple, Google se han llegado a mover hasta 20% en unas pocas horas, simplemente por el tema de la publicación de resultados de la compañía. Entonces, les sirve a ustedes para dos cosas. La primera es, si quieren evitar la volatilidad, salgan de la operación antes de que se publiquen los resultados, porque va a haber excesiva volatilidad en ese momento. O también, conozco personas que les gusta especular con el posible resultado que va a salir. Recuerden que esto puede hacer que la compañía, la acción de la compañía, suba muchísimo. ¿Cierto? Entonces, la acción de la compañía va a subir muchísimo o va a bajar muchísimo. Entonces, hay personas que le apuntan a este tipo de resultados para tomar toda esa volatilidad a su favor. Eso es algo así como operar con noticias, o lo que se suele llamar como operar con noticias en Forex. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Digamos, aquí nos está diciendo que varias compañías el día de ayer publicaron resultados. Entonces, les va a aparecer el ticker de la compañía. Recuerden que el ticker de la compañía es como el acrónimo o la palabra pequeña de la compañía para identificarse. Digamos, en el caso de Apple es AA, ¿cierto? A, P, PL, si no estoy mal, ¿cierto? En el caso de Tesla es TSLA, ¿cierto? ¿Sí? En el caso de Ferrari, si no estoy mal, es RACE, ¿cierto? Entonces, es el ticker de las acciones que lo van a encontrar en cualquier bolsa o cualquier lugar donde estén viendo ustedes la acción. Generalmente la van a encontrar con el ticker. Entonces, les va a decir el ticker, ¿cierto? El símbolo de la acción, ¿cierto? El nombre de la compañía. Entonces, en este caso el ticker es ABCP y el nombre de la compañía es Ambase Corp, ¿cierto? Entonces, ahí pues si ustedes quieren meter el ticker les va a aparecer toda la información de la compañía, qué se dedica, cómo se ponen sus ganancias estimadas. En este caso es bien importante que ustedes sepan filtrar el calendario de admins, ¿por qué? Aquí miren lo que nos está diciendo y nos está diciendo que esto va a publicar Aftermarket Close. ¿Qué significa esto? Recuerden que en la sesión de bolsa, entonces nosotros tenemos por allá que a las 9 y media, ¿cierto? 9 y 30 empieza el mercado accionario a operar en Estados Unidos, ahora Nueva York. Es esto, Nueva York. Y esto se va por allá hasta las 4 de la tarde. Entonces, a las 4 p.m., ¿cierto? Ahora Nueva York, el mercado cierra, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes están en Equity en MetaTagel 4 operando de 9 y media a 4 de la tarde, van a poder hacer cualquier operación que quieran durante este rango, ¿cierto? Comprar, vender, comprar, vender. Pero después de este rango y antes de este rango de horario, ustedes no van a poder entrar a ninguna operación. ¿Por qué? Porque en teoría el mercado está cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Aquí les va a aparecer Aftermarket Close, ¿cierto? O les va a aparecer Before Market Open, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso de esta compañía de acá, Aftermarket Close, significa que ayer, después de las 4 p.m., fue cuando esta compañía publicó los resultados. Si hubiera dicho Before Market Open, que hubiera publicado resultados antes, ¿cierto? Por aquí en este rango, que hubiera estado publicando los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí es donde viene el riesgo del tema del Oceanics Calendar, que cuando ustedes estén buscando cualquier compañía que publique resultados, ya sea después de que el mercado cierre o antes de que el mercado abra, ustedes no van a poder hacer operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el rango de horario, ¿cierto? Entonces, funciona de dos maneras. Si ustedes quieren evitar entrar en el rango en donde se va a publicar resultados, que puede ser antes de que abra el mercado o después de que cierre el mercado, ustedes ese día deberían estar cerrando su operación antes de que el horario de pendiente acabe. ¿Por qué? Porque se van a evitar esta volatilidad o la volatilidad del día siguiente, antes de que abra el mercado cuando se publiquen resultados. Si ustedes quieren aprovechar o hacer un bet, hacer una apuesta en esa acción, o que ustedes creen que le va a ir muy bien o algo por el estilo, pues ustedes deberían entrar antes de que el mercado esté cerrando, antes de por allá a las 4 pm. ¿Por qué? Porque después ya no lo van a poder hacer, porque el mercado está cerrado. Esto se va a mover después de que el mercado esté cerrado, y es por esto que cuando ustedes van a ir a una gráfica de acciones, y ustedes se encuentran que esta es la gráfica de un día, y antes de que comience el otro día, aquí aparece un hueco en el gráfico, y aparece, digamos, la gráfica del otro día. Esto se llama gap, ¿cierto? Es un hueco en el gráfico. Ustedes lo van a poder ver donde no hay nada, no hay ninguna vela ni nada por el estilo, en cualquier gráfico de mi plataforma, en cualquier acción lo pueden ver perfectamente. Y esto suele ser mucho más grande cuando hay resultados, cuando hay resultados de la compañía. En ese gap, pues precisamente como no hay velas ni nada por el estilo, esto quiere decir que ustedes no pueden entrar ni cerrar posiciones ni nada por el estilo. Entonces, la advertencia es la siguiente. Si quieren evitar la volatilidad de ese gap, ¿cierto? Tanto alcista como bajista, deberían estar cerrando la operación antes de que el día termine, si va a publicar resultados de la compañía. O si quieren aprovechar la volatilidad, deberían estar entrando antes de que el día termine, porque después no lo van a poder hacer. O sea, si deciden entrar, ¿cierto? Ese día en largo o en corto, según el view que ustedes estén viendo, lo importante que deben tener en cuenta es que ustedes no van a poder cerrar la operación acá, ¿sí? Entonces, ustedes solamente van a poder cerrar la operación hasta las 9 y 30 del otro día, ¿cierto? En caso de que esto sea aftermarket, aftermarket, pues solo van a poder cerrar la operación acá, ¿cierto? A las 9 y 30 del otro día. Entonces, todo lo que pase desde las 4 de la tarde hasta las 9 y 30 del otro día, si es una ganancia, será bueno para ustedes, pero si es una pérdida, ustedes no van a poder mitigar la pérdida, se van a tener que esperar hasta el otro día para que puedan cerrar la operación. No va a haber stop loss ni tailing stop que valga, porque el mercado simplemente está cerrado, ¿listo? Que esté cerrado no significa que la acción se siga moviendo, porque recuerden que hay participantes del mercado que pagan para entrar en las horas en donde el mercado está cerrado y poder operar. Por eso es que todas las acciones se mueven tanto en esos periodos de cierre de mercado, ¿listo? Eso en cuanto al tema de Rings Calendar y cualquier información de cualquier compañía. Recuerden que hemos hablado bastante sobre el tema de los múltiplos, ¿cierto? De cada compañía. Hemos hablado, por ejemplo, de las noticias específicas. Hemos hablado de los ratios de endeudamiento, cualquier cosa que se puedan imaginar y demás. Entonces, digamos que cualquier información que quieran encontrar de eso, pues también lo mismo buscan el ticket acá. Entonces, digamos AMS, ¿cierto? Entonces, TSLA, ¿cierto? Ahí les va a aparecer, por ejemplo, la de Tesla, ¿cierto? Entonces, buscan Tesla y aquí les va a aparecer como el overview, ¿cierto? ¿Cuánto es la información de la compañía? ¿Cuánto fue el cierre anterior, ¿cierto? ¿Cuánto es el PIB del ASC? ¿Cuánto es el rango? El rango de 52 semanas. ¿Cuánto es el volumen? También, market capitalization significa cuántas acciones hay afuera en números. Entonces, Tesla tiene 1.4 trillions, trillones de market cap, ¿sí? En total. Y pues les van a aparecer bastante retos. Lo importante acá es que ustedes pueden ver mucha información de la compañía, ¿no? Entonces, pueden ver las estadísticas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí van a estadísticas, les van a aparecer todo lo que les hablaba de, en la vez pasado, ratios de endeudamiento, ratios de liquidez, cuándo inicia y termina el año fiscal de esa compañía, cuánto ha sido el margen de profit, si ha tenido profit, si no está teniendo profit, cuántas son sus ventas, ¿cierto? ¿Cuántas son sus ventas por acción? ¿Cuánto es el margen operacional? Todo esto que hemos hablado en la vez pasados, que para que ustedes puedan ver qué tan endeudada está una compañía, qué tan liquida es una compañía, qué tanta inversión está siendo una compañía, todo eso lo pueden ver en Yahoo Finance y, pues, ya todo está calculado. Ustedes no tienen que, en teoría, ponerse a calcular nada ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, todo lo pueden encontrar ahí. También pueden encontrar data histórica, ¿cierto? Los precios, digamos, a las personas que les gusta hacer mucho backtest, sobre todo con compañías, pues, aquí están todos los precios de la compañía y los pueden descargar en formato Excel, ¿cierto? Entonces, para hacer backtesting y todo esto, pues, ahí van a ustedes tener precios si quieren hacer estadísticas, pronto promedios, o lo que quieran hacer ustedes con los precios, ahí lo van a tener disponible. El perfil de la compañía, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la compañía, cierto? Aquí, digamos, que están los ejecutivos principales, entonces, eventualmente está Elon Musk y ahí aparece, digamos, que toda la información, dónde está ubicada, cuál es la descripción de la compañía, qué hace, etcétera, etcétera. Los financials, que esto ya es mucho más específico en el tema de contabilidad. Entonces, esto, básicamente, les va a mostrar la hoja de balance de la compañía, ¿cierto? En este caso es el income statement, que es el estado de resultados. Les muestro la hoja de balance por acá, el cojo de caja. Todos estos son temas contables por si ustedes quisieran ver algo ya muy específico de la compañía como tal. Entonces, eso es como lo más importante que tenemos aquí en Yahoo Finance, ¿cierto? También podemos ver las opiniones de analistas, entonces, ¿qué están diciendo los analistas de las compañías? Y pues, les van a aparecer noticias y demás. En Yahoo Finance, la verdad, que se caracteriza por ser muy bueno, sobre todo con todo este tema de earnings calendar, del calendario de ganancias de las compañías y con todo el tema de la información financiera de la compañía. Entonces, si ustedes quieren ir más allá del análisis técnico, si quieren ver información adicional, pronto algo que puedan ver mucho mejor en la compañía, digamos, si quieren ver cuánto vende, cuánto gasta, etcétera, pues, lo ideal sería que estuvieran usando Yahoo Finance para todo este tipo de información, ¿no? Si ya quieren irse más al tema de ver qué está pasando en el mercado accionario, MarketWatch es un portal gratuito, hagan de cuenta que es como un Bloomberg, como un Reuters o como un CNN, pero de acciones, ¿no? Entonces, él generalmente va a estar sacando muchas, muchas, muchas noticias accionarias para que puedan ver. Barrels, entonces, dice que va a pasar algo. Mo Brooks dice que Trump está haciendo algo, ¿cierto? Están los índices principales de acciones. Entonces, cualquier noticia importante o relevante que esté pasando con una compañía, seguramente la van a encontrar ahí, ¿no? La pueden bajar en el celular, donde quieran. Y es, la verdad, muy buena para mirar todo este tema de información de las compañías, como qué están haciendo los CEOs, si tienen nuevos prospectos en otros mercados, si hay una compañía nueva que va a salir a bolsa, ¿cierto? Entonces, todo esto, toda esta información generalmente ustedes la pueden encontrar gratuitamente en MarketWatch, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Lo mismo, ahí ustedes van a poder encontrar, por ejemplo, si ponen cualquier búsqueda, ¿cierto? Entonces, si ponen otra vez Tesla, ¿cierto? Entonces, TSLA, perdón, aquí me confundí, TSLA. Entonces, tenemos Tesla. Entonces, lo mismo nos va a decir como la información financiera y demás, por si quieren verla aquí también. Y, pues, aquí nos va a salir el día a día de las noticias de Tesla, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con Tesla? No sé qué. Tesla está incrementando, porque está incrementando. Entonces, todos estos son artículos que ustedes pueden ver de cierta compañía y se van haciendo una idea de si en teoría la compañía le está yendo bien o le está yendo mal, ¿cierto? Entonces, es como el tema de hacer una decisión y con ustedes ver qué prospectos nuevos tienen. Recuerden que en el caso de Tesla, ellos esta semana abrieron una fábrica muy grande en Alemania. Entonces, la estaban inaugurando y, pues, seguramente esto les va a permitir abaratar o hacer mucho menos costosa la operación en Europa. Se van a estar teniendo carros mucho más baratos en el stop, en Europa lo que puede estar ayudando bastante en largo plazo a la acción, ¿no? Todo eso ustedes lo pueden ver, pues, viendo noticias y viendo los datos que va sacando la compañía específicamente. Y el otro, que también existe, que es gratuito, Google también ha hecho muy buen trabajo con esto, Google Finance. También lo mismo les muestra toda la información financiera y de noticias que ustedes quieran ver con cualquier noticia que esté pasando en la bolsa. ¿Listo? Recuerden que estos son portales más que todo para el mercado accionario. Entonces, lo ideal sería que ustedes utilizaran esta información específica para el mercado accionario como tal. ¿Listo? Lo que es Yahoo Finance, lo que vimos de MarketWatch y Google Finance. Las tres la pueden encontrar perfectamente gratis en cualquier navegador que estén usando. Y son portales muy buenos que a ustedes les van a dar muchas noticias de lo que está sucediendo en el mercado accionario como para que ustedes tengan una idea. Además del análisis técnico, que recuerden que el análisis técnico simplemente ustedes están viendo el precio. Pero detrás de ese precio hay muchos más factores que pueden alterar ese precio que están viendo ustedes ahí en MetaTrader en ese momento. Lo que ustedes están viendo acá son las velas que se forman. Pues detrás de cada esta vela hay mucha información que no van a encontrar en MetaTrader sencillamente. ¿No? Porque estos ya temas de análisis técnico. La información la van a encontrar en portales especializados a ese tipo de mercado. ¿Listo? Entonces aquí les puse un ejemplo. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de stock picking y recuerden que aprendimos ahí está ya grabado en YouTube el live. Aprendimos a cómo filtrar si una compañía era buena o era mala según los datos que sacaban. Hicimos el ejemplo con Exxon. Pues toda la información que nosotros tomamos en Exxon de este, en este caso fue pues la información entre Yahoo Finance y Findys que también es otro portal de acciones y demás. Entonces digamos que toda la información la tomamos de ahí. Ahí analizamos según los indicadores si la compañía era viable o no era viable en el largo plazo y pues ahí se toma pues la conclusión entre comprar, vender o mantener lo que ustedes quieran hacer con la compañía. Entonces para hacer todo ese tipo de análisis del cual hemos hablado bastante en los lives pues lo importante sería tener en cuenta todos estos portales que existen y demás. Entonces Iván nos pregunta ¿Se habla de una caída del dólar y una caída y una destrucción del peso mexicano? ¿Cierto? ¿El trading serviría de algo para hacer para hacer algo de dinero mientras todo cae? Claro pues primero que todo en el trading hay una herramienta maravillosa en la cual tú te puedes ir en corto y sobre todo en el tema de futuros y demás que es lo que manejemos aquí en la plataforma. Entonces si tú crees que algo le va a ir muy mal simplemente te puedes ir en corto eso es lo primero que tendrías que hacer. Si no, si quieres hacer hedge pues por ejemplo los mercados funcionan como coberturas entre sí. Entonces el mercado de bonos funciona como cobertura del mercado accionario y el mercado de monedas también puede funcionar como cobertura del mercado accionario y demás. Entonces si todo está mal si lo de Rusia continúa y demás seguramente pues el mercado accionario vaya a sufrir mucho en largo plazo sobre todo por la inflación y todo esto que está trayendo la guerra con Rusia. Si el mercado accionario se tiende a debilitar pues ustedes pueden hacer hedge. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Ya les muestro acá si el mercado accionario se tiende a debilitar es decir que los bolsos van a tener a caer bastante ya sea por inflación ¿Cierto? Por guerra por malas políticas del gobierno ¿Cierto? Políticas entonces ustedes creen que se va a tener a debilitar pues la primera opción que pueden hacer es irse en corto ¿Cierto? Que lo pueden hacer perfectamente ahí en la plataforma. La segunda opción es que ustedes pueden hacer cobertura con otro mercado ¿Sí? Entonces mercados que no estén correlacionados con la bolsa ¿Sí? Por ejemplo está FX muchas veces FX están los bonos están algunos commodities entonces pues por ejemplo el mercado puede caer pero el dólar se puede fortalecer ¿Cierto? El dólar se puede fortalecer bastante o el yen porque son monedas de refugio ¿Cierto? Entonces en este caso mientras la bolsa está cayendo ustedes podrían estar largos en estos dos mercados haciendo cobertura de esa caída como los mercados son tan diferentes y tienen tantos productos es bastante probable que no todo vaya a caer siempre ¿No? Es más bien que un mercado está cayendo mientras que otros mercados están subiendo recuerden por allá en 2020 que la bolsa le están a la porción ¿Cierto? le están a la porción estaba cayendo y cayendo y cayendo por allá a principios de marzo entre febrero y marzo estaba cayendo mucho pero si ustedes veían el Bitcoin y el Bitcoin estaba subiendo muchísimo ¿No? Estaba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo a medida que el Standard & Poor's caía lo mismo funciona con otros mercados por ejemplo los commodities también funcionan a veces diferente a las acciones los bonos funcionan diferente FX funciona diferente y demás entonces nunca se habla generalmente de que todo caiga porque cuando todo está cayendo significa que está cayendo en un mercado pero esa liquidez está yendo a otro mercado entonces mientras la liquidez y el capital se va del Standard & Poor's de las acciones norteamericanas puede que se esté yendo al Bitcoin o puede que se esté yendo al oro ¿Cierto? Al oro o puede que se esté yendo a los bonos o puede que se esté yendo al dólar ¿Cierto? Entonces eso es como lo que tienen que ver ustedes para cubrirse que mientras uno esté cayendo no significa que no haya oportunidades sino que puede más bien haber oportunidades en ese momento en otro mercado ¿Qué está pasando? Por ejemplo ahorita la bolsa se está habilitando muchísimo por la inflación pero hay un activo que funciona muy bien para cobertura de inflación y son los commodities los commodities históricamente siempre han aguantado muy bien los problemas inflacionarios entonces se pueden dar ustedes cuenta que mientras la bolsa está cayendo bastante los commodities en general todos el petróleo el gas la soya el carbón todos están subiendo ¿Sí? Ante actando como jecha la inflación y pues también con otros factores como la guerra y demás entonces mientras la bolsa está cayendo muchísimo los commodities han subido muchísimo durante las últimas semanas entonces digamos que más que en la en el mercado accionario la gente está encontrando las oportunidades es en los commodities en los futuros de commodities y así sucesivamente es generalmente lo que lo que tiende a pasar ¿Listo? y eso en cuanto la pregunta Iván seguimos aquí con el tema entonces básicamente esos son los portales de la información más importante para para todo el mercado accionario para FX entonces ustedes están operando sobre todo FX y futuros que van muy de la mano entonces todo lo que sea lo que les digo petróleo oro ¿Cierto? entonces oil oro que tenemos por allá carbón ¿Cierto? tenemos por allá la plata el níquel ¿Cierto? el natural gas ¿Sí? el café ¿Cierto? entonces todo esto que se llaman los commodities generalmente están muy correlacionados con FX ¿Sí? entonces los portales de FX también sacan mucha, mucha, mucha información de commodities porque están bien correlacionados esos dos mercados los más importantes a tener en cuenta se los pinte aquí Forex Factory Matab y Bloomberg ¿Por qué pongo Bloomberg? en realidad son dos entre Bloomberg y Reuters ¿Sí? ellos se encargan de sacar mucha, mucha, mucha información sobre los países ¿No? entonces ¿Qué está mal en Estados Unidos? ¿Qué está diciendo el presidente Biden? ¿Qué está diciendo la Reserva Federal? entonces todos estos factores pueden crear presión alcista o presión bajista en las monedas ¿No? entonces digamos que Bloomberg lo que es Bloomberg y Reuters también se podría decir que CNBC y por aquí podríamos dejar CNBC y ya es el que ustedes prefieran la verdad pero estos tres son como los más grandes en donde ustedes más van a encontrar información de de los países de Estados Unidos de Inglaterra de todos los países en general y la verdad encuentran la información muy desmenuzada ¿No? entonces encuentran no se tienen que leer un mamotreto de 20 páginas sobre algún país sino ellos se encargan de resumir la verdad muy bien los key drivers y la información más importante que está pasando en cada país y pues cómo puede esto estar beneficiando a las monedas y por tanto a algunos commodities en general los commodities pues también dependen de los países en los cuales se produzcan entonces cualquier noticia que ustedes quieran ver de bancos centrales ¿Cierto? por tanto de politics ¿Sí? de cualquier buena política de cualquier cosa económica que esté sucediendo en el mercado de cualquier cosa social ahorita cuando como tenemos el tema de las guerras y demás de World entonces todo esto generalmente ustedes lo van a encontrar en Bloomberg en Reuters o en CNBC para que empiecen a filtrar mucho más toda la información que tiene que ver con FX recuerden que cuando estamos hablando de acciones nosotros tenemos un análisis cuando ustedes están hablando de las stocks ¿Cierto? tenemos que hacer un análisis más micro entonces ustedes hacen un análisis micro económico que es ir a la empresa y mirar cómo está la empresa en números entonces qué tanto ha vendido cuáles son los nuevos proyectos y demás de la empresa cuando ustedes están mirando FX o las monedas tienen que hacer un análisis más macro ¿Por qué? porque las monedas las afecta lo que pasa con los países entonces por eso les hablaba de todo lo que pasa con un banco central todo lo que pase con política con problemas sociales y demás todo eso a la larga es probable que termine afectando alguna moneda en los países ¿Listo? entonces es bien importante que tengan esa información les voy a mostrar les voy a mostrar cada portal para que sepan para qué funciona y cómo se filtra entonces el primero sería Forex Factory entonces en Forex Factory tenemos el calendario económico esto es muy muy importante es como el calendario de earnings para acciones pero el calendario económico para Forex es bien 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 importante cuando lo estén mirando ¿no? ahí básicamente van a ver todos los datos macroeconómicos necesarios que pueden estar afectando las monedas ¿no? entonces por allá recuerden que la otra semana tenemos cambio de empleo en Estados Unidos tenemos el PIB GDP mensual PIB para Canadá tenemos precios del índice de precios para Estados Unidos tenemos digamos por aquí inventarios de gas natural entonces todo esto es bien 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 importante y son noticias muy importantes sobre todo para las monedas ¿no? porque entonces que algo pase en el empleo en Estados Unidos va a afectar las monedas seguramente y va a estar afectando el dólar americano ¿sí? que algo pase con la inflación también va a estar afectando que algo pase con un marco central también va a estar afectando que algo pase con la balanza comercial recuerden que la balanza comercial de un país es cuánto exporta menos cuánto importa el país entonces en teoría entre más exportes significa que la moneda debería ser más fuerte en comparación a otras monedas y entre más importe sí que es traer bienes acá traer bienes al país comprar bienes desde afuera pues en teoría la moneda se puede habilitar mucho más ¿no? entonces digamos que hay relaciones como esas muy 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 por encima porque pues esto yo depende de muchísimos otros más factores todo lo pueden ver en el calendario económico me gusta mucho pues el factor y porque él hace la tarea bien él a ustedes les muestra muy bien el tema del resumen de la noticia él les muestra digamos que cómo están los principales pares y las noticias más relevantes muchas veces cuando ustedes ven el tema muchas veces cuando ustedes ven el tema del mercado accionario el mercado accionario no sino los mercados en general ustedes se van a encontrar que hay muchos datos pero muchos de esos datos no son tan importantes se me hace que estos son los portales que trata de afectar mucho mejor el tema de los datos en cuanto a cada país eventualmente ustedes no van a saber qué significa cada dato ni nada por el estilo porque pues tener toda esta información en la cabeza es innecesario pero aquí hay un pequeño resumen entonces por ejemplo aquí nos dice que tenemos la encuesta del sentimiento del consumidor para Estados Unidos que la tenemos hoy más baja de lo que se esperaba entonces qué nos dice qué significa para la moneda cada cuánto sale esta encuesta entonces nos dice que es cada mes y nos dice básicamente que es un indicador que nos indica cuál es la confianza del gasto en Estados Unidos entonces es una encuesta que se hace de 500 consumidores en Estados Unidos en donde se les pregunta qué tan bien creen que está el tema de consumo en Estados Unidos y pues todo esto termina afectando recuerden que el mercado se mueve por confianza los mercados se mueven por la confianza si la confianza es menor al mercado puede que no le vaya también si la confianza es mayor puede que a los mercados les vaya mucho mejor entonces toda esa información la pueden encontrar ahí sin ningún problema algo bien importante y ahorita ahora vamos a la página mataf.net es todo el tema que tiene que ver intrínsecamente con las monedas recuerden que las monedas son muchas las afectan muchos muchos factores y también están correlacionadas con otros mercados entonces ya cuando ustedes quieran ver todo el tema de riesgo todo el tema de correlación para eso se utiliza Mataf Mataf es una una plataforma que está diseñada para que ustedes encuentren toda la información disponible para que para que regulen el riesgo en la en la plataforma entonces todo el tema de correlaciones aquí digamos desaparece la matriz de correlación recuerden que hay una regla primordial para que ustedes manejen el riesgo en la plataforma y es diversificar entonces si ustedes quieren diversificar deben estar operando en monedas que no tengan correlación entonces que no tengan correlación las monedas ¿Por qué? porque si las monedas tienen correlación se van a estar moviendo de manera muy similar entonces por lo tanto ustedes no van a estar diversificando ¿Cierto? entonces pues aquí encuentra todo el tema de correlación eventualmente las que tengan números bajos pues son las monedas que pueden estar operando por ejemplo aquí nos dice que la libra en contra del australiano y la libra en contra del yen no están correlacionadas entonces si ustedes tienen una posición en largo en la libra en contra del yen y una posición en contra en la libra en contra del australiano es muy probable que esas posiciones no tengan nada que ver y vayan a moverse independientemente una de la otra ¿Listo? tengan muy en cuenta sobre todo esto con las monedas porque en acciones es más fácil en las acciones es mucho más fácil que toda la correlación porque una empresa es una empresa y ya entonces es muy probable que Tesla esté ciertamente correlacionado con alguna industria pero no con otra acción como tal la acción de Tesla es independiente de la acción de Apple es independiente de la acción de Google están digamos que en un sector muy parecido pero pues cada compañía está en su cuento y cada compañía se va a tender a mover muy diferente entonces no hay tanto problema cuando ustedes se pueden escoger compañías porque es probable que ustedes sin pensar estén diversificando si ustedes ponen una posición en largo en Tesla o una corta en Google o una largo en Facebook generalmente estas compañías no van a estar tan correlacionadas ¿cierto? de cuanto el sector siempre la acompañan si no entonces ahí digamos que no se tiene en cuenta tanto el tema de correlaciones cuando están en Forex como recuerden que Forex tenemos nosotros estamos operando activos que consisten en dos monedas ¿cierto? entonces digamos cuando ustedes meten el euro ¿cierto? en contra del dólar en contra del USD pues ustedes básicamente están operando dos monedas ¿sí? en este escenario entonces ¿qué es lo que sucede? pues que el euro tiene correlación con muchas monedas y que el euro también tiene correlación con muchas monedas entonces si se hace necesario el tema de ver acá si ustedes quieren poner operaciones pues cuál es la correlación de todo este mercado porque si pueden llegar a salir afectados en donde en donde no estén filtrando la correlación ¿cierto? ¿qué más nos ofrece MATAF? bien interesante el tema de la volatilidad recuerden que las monedas hay ciertas monedas que se mueven mucho más y mucho menos a lo largo del día entonces ¿cuánto es la volatilidad del euro en cada hora del día? entonces aquí podemos ver que el principio del día es mucho más volátil hacia la mitad y hacia el final del día puede bajar entonces todo esto ¿ustedes para qué lo pueden utilizar? para hacer filtros entonces si ustedes tienen movimientos muy grandes pues vayan al principio de la sesión porque al final del día es decir hoy ya por la tarde es muy probable que el euro se deje mover que se vaya a volver lateral y no vayan a hacer ninguna posición en el gráfico entonces todo esto también les sirve a ustedes como para ver qué tantos clips se mueve una moneda de acuerdo a eso cómo puedo configurar el tech profit cómo puedo configurar el stop loss y demás entonces digamos que que ya es como para más temas de riesgo en FX que ustedes debían tener en cuenta el tema de las sesiones entonces también podemos ahí ver las sesiones de cómo se mueve a lo largo del tiempo durante las sesiones en el euro y demás entonces todo el tema de riesgo todo el tema de correlaciones y demás lo pueden ver muy fácil con la página mata.net esto está la he mencionado antes cuando hemos hecho los lives sobre todo de riesgo de correlaciones y demás y toda esta información la pueden sacar fácil de matar ¿por qué? porque pues si ustedes se pueden calcular ustedes mismos una matriz de correlaciones tienen que tener muchos datos de precios de mucho tiempo y se vuelve muy 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 tedioso si ustedes se pueden se abren un documento de excel ¿cierto? y se pueden hacer todo esto pues no ¿para qué lo van a hacer si ya todo esto está acá? la volatilidad la correlación el carry trade y demás entonces ahí todo eso lo pueden ver en esta página de aquí para FX y para y para como hoy también les voy a hacer bastante lo que les decía Bloomberg es muy conocida la usa muchísimas personas ven noticias de todo entonces opiniones qué está pasando políticamente qué está pasando económicamente cómo están los índices y demás entonces cualquier evento gigante que pase en el mundo les recomiendo mucho ver Bloomberg porque ahí van a encontrar toda la información desmenuzada si ellos inclusive tienen la opción de que ustedes se pueden suscribir al newsletter de forma gratuita en donde les van a mostrar la principal información como nosotros en Equity hacemos en el podcast que hacemos les muestran la principal información de los mercados para el día ¿listo? entonces todo lo que tenga que ver con commodities que el petróleo está subiendo que está bajando que la PEP va a hablar que está hablando Biden que está hablando el comité europeo que se reunió el G20 que Rusia otra vez está atacando que no está atacando que China quiere atacar Taiwán cualquier cosa de esas seguramente la van a encontrar en Bloomberg de primera mano es uno de los portales por excelencia que ha demostrado que es bastante bueno haciendo su trabajo a lo largo del tiempo ¿no? estoy en Matafe en Forex Tools hay una parte que dice Martín Gala vamos a mirarla entonces Forex tenemos Trading Tools y tenemos Martín Gala listo entonces ¿qué significa Martín Gala? esto es una manera por así decirlo de simular ¿sí? entonces cuando ustedes esto es como un simulador que ellos pusieran donde tú pones algunos inputs y ellos van a simular qué tanto capital necesitas para hacer eso según el precio y demás es más como para temas de simulación y demás recuerda que Martín Gala y todo esto es Montecarlo análisis de escenarios y todo esto sirve para simular escenarios en los cuales tú puedes perder muchísimo en tu cuenta ya es un poco más avanzado el tema de Martín Gala es un término muy 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 avanzado de riesgo básicamente significa o va por el tema de simulación de escenarios y demás en cuanto a la cuenta de trading y cuánta cantidad de pérdidas tú puedes soportar ¿sí? teniendo en cuenta que todas las condiciones van a seguir normales estadísticamente hablando pero pues es un tema muy avanzado que si por ahora no lo quieren usar no les recomendaría usarlo porque se van a confundir más de lo que lo van a entender entonces aquí les explica que es Martín Gala básicamente es lo que les decía el tema de betting strategy que es el tema de los escenarios y el tema de las pérdidas ¿cuántas cantidad de pérdidas ustedes pueden tener hasta perder la cuenta y demás como les digo es más avanzado ahí ellos lo explican según como ellos lo hacen porque hay muchas maneras de calcular en Martín Gala en los mercados y demás entonces ahí ellos les explicarán ellos cómo calculan el tema de la probabilidad y todo esto pero pues como les digo es más que todo un poco más avanzado pero es para simular escenarios de pérdidas es para ya empezar a simular todo el bar que pérdida diaria debería tener y demás si lo quieren usar perfectamente bienvenidos a usarlos pero tengan cuidado porque este tipo de términos ya demasiado cuando ustedes se van muy allá pueden crear es más que todo confusión y no lo pueden usar correctamente esto ya es pues para temas muy específicos de lo que ustedes quieran hacer en la cuenta ¿listo? teníamos Bloomberg y también les quería mostrar la última página que estamos viendo en Stocks esta se llama Pimbis Pimbis.com esta me gusta mucho porque le resume a ustedes el día en las Stocks se me había pasado a mostrárselas pero también es bien importante para todo el tema accionario básicamente le resume el día entonces ¿qué está pasando por ejemplo hoy en el mercado? ahí puedes ver todos los sectores que estamos en rojo aquí ustedes pueden filtrar muy fácil los sectores de las acciones entonces tenemos software infraestructura Microsoft y por acá habrán muchas más empresas semiconductores entonces toda la industria de semiconductores tenemos NVIDIA tenemos INTC etcétera Communication Services Google ¿qué está pasando por sector? muchas veces las personas cuando están operando en el mercado accionario se olvidan que esto funciona como sectores hay sectores que les va bien hay sectores que les va mal entonces digamos a este sector le fue bien y a todo el sector de energía le está yendo muy bien pero a todo el sector de tecnología le está yendo muy mal entonces también como que sirve como para hacerse una idea de qué está pasando en el mercado en qué sector le está yendo bien en qué sector le está yendo mal y ahí ustedes también se pueden hacer una idea para empezar a filtrar acciones entonces al sector de energía le está yendo bien por ejemplo por todo lo que está pasando últimamente con el petróleo entonces cuáles acciones tenemos en el sector de energía entonces por aquí aquí nos muestran varias ¿cierto? y pues ahí ustedes ya podrán filtrar muchísimo más y demás entonces también es bien interesante que sobre todo para el tema de filtrar acciones recuerden que la vez pasada hablábamos de stock picking y todo el tema de ustedes poder filtrar acciones es muy 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 importante ¿listo? herramientas adicionales recuerden que en Equity solo ustedes por tener una cuenta en Equity y una cuenta real tienen acceso a varias herramientas entonces están estas dos principalmente ¿cierto? hay una que se llama Hoku Cloud hay otra que se llama Swisset y va a haber otra que les va a mostrar el próximo mes que también vamos a estar sacando entonces también son herramientas que precisamente ustedes les ayudan con todo todo el tema de trading estas herramientas son externas a Equity ¿sí? porque recuerden que como nosotros somos el broker nada más estos digamos que son como aliados de nosotros que ustedes pueden aprovechar por tener cuenta real con nosotros ¿sí? son aliados partners de nosotros en este caso entonces copy trading si ustedes alguna vez quieren hacer copy trading vayan a Hoku Cloud y mírenlo siempre sepan filtrar cómo funciona todo este tema de copy trading por aquí si no estoy mal yo tengo una cuenta a ver si puedo entrar a mi cuenta y les mostro más o menos cómo funciona el tema porque todo este tipo de páginas también pues ustedes la pueden echar tanto a su provecho o digamos que les va a funcionar muy bien solo si ustedes tienen conocimiento adecuado de 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 todo el tema de de la página de cómo funciona y demás entonces bueno a ver si me puedo meter a esta y no olvide la contraseña pues a ver mientras tanto les voy mostrando la otra si no podemos acá creo que ya ya si no estoy mal sí a ver miro acá listo entonces todo este tipo de herramientas ustedes también lo van a encontrar seguramente cuando hagan trading entonces ustedes van a ver que hay plataformas de copy trading y demás lo importante a tener en cuenta aquí es sobre todo en esta que es de copy trading la de Foco Cloud que es otra herramienta que les ayuda a ustedes a mejorar y a ver información de trading es el tema de filtrar las cosas entonces ahí les van a aparecer a ustedes unas estrategias ustedes miran el rendimiento de la estrategia la ganancia porcentual y cuando hacía la pérdida máxima entonces ya cuando ustedes filtren todo eso pues ustedes pueden conectar su cuenta directamente de equities directamente con la estrategia que encuentran acá lo que les recomiendo es filtrar muy bien básicamente aquí lo que están haciendo en teoría es que alguien más está operando por ustedes pero pues la responsabilidad de perder o ganar van a tener a ustedes como clientes el broker no va a interferir en nada acá nosotros vamos a decir como siga este tema a esta persona siga a esta persona ni nada por el estilo porque pues esto ya depende de la independencia de ustedes recuerden que nosotros como broker no podemos insinuarles a ustedes que comprar o que vender en el mercado porque nosotros somos el intermediario en teoría somos imparciales en lo que ustedes compren y ven en el mercado o somos imparciales a si ustedes ganan o pierden dinero porque somos el intermediario en el mercado pero pues para que sepan que existen este tipo de herramientas ahí ustedes pueden copiar su cuenta hay alguien que les va a operar por ustedes y demás y les va a operar un porcentaje de las ganancias que haga esta Swisset que este sí es muy 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 recomendado por nosotros por equity ¿por qué? porque aquí ustedes van a tener todo el tema de journal recuerden que ustedes que de los pasos más importantes para hacer trading es ustedes tener un diario en el cual ustedes vayan viendo cómo se van comportando ustedes mismos y cómo se va comportando su cuenta a medida que ustedes hacen trading entonces ustedes van mirando y mirando y mirando y mirando en qué les ha ido mal en qué les ha ido bien pues Swisset que también lo tienen gratuito creando la cuenta real con equity pues ustedes enlazan aquí su cuenta de equity ¿cierto? aquí la enlazan es muy fácil de hacer porque ya tenemos alianza con ellos y están nuestros servidores y demás pero básicamente ¿qué es lo que les va a decir ellos? ellos le van a decir a ustedes como gráficamente cómo se está comportando su cuenta entonces por ejemplo acá el ejemplo de una cuenta que aquí tenemos demo entonces perdió tantos meses ¿cierto? solo este mes ganó perdieron tantos meses ahí ustedes pueden sacar todo tipo de filtros entonces ¿qué ratios deberíamos tener con eso? si ven las estadísticas gigantes pues cuánto ha sido el profit and loss en este caso pues el penal ha sido negativo ¿cierto? ¿qué días? ¿cuáles son las probabilidades de que ustedes ganen o pierdan en cierto día? ¿cuál es el tamaño de las pérdidas en su cuenta? ¿cierto? digamos en tiempo en los horarios en qué horario en qué día ustedes ganan más en qué horario en qué día ustedes ganan menos su riserratio qué tan buenos ustedes están siendo a lo largo del tiempo entonces todo eso ¿a ustedes para qué les sirve? ¿para qué a ustedes les sirve poner todo lo que ustedes hacen al día ¿cierto? todas esas operaciones todos esos análisis que ustedes hacen cuando ustedes hacen operaciones y en las operaciones ganan o pierden ¿cierto? pues cuando ustedes ponen toda esa información en números ¿cierto? lo que estamos haciendo por acá a ustedes a ustedes les permite darse cuenta de muchas cosas ¿cierto? y por eso es que ustedes en tantos libros o lo han escuchado en alguna parte que es bien necesario tener un journal de trading porque cuando ustedes miran esos números o con gráficos o algo por el estilo ustedes se pueden dar cuenta muy fácilmente de los errores que están cometiendo ¿no? les voy a poner un ejemplo muy sencillo si ustedes están operando a lo largo de los días ¿cierto? entonces digamos que el lunes ganaron que el martes perdieron un dinero ¿cierto? entonces ese es el martes que el miércoles ganaron un poco ¿cierto? que el jueves ganaron un poco más ¿cierto? y que el viernes perdían entonces ustedes toman sale esta gráfica ¿cierto? por poner un ejemplo sale tomando en cuenta el número de los últimos no sé cinco meses de trading ¿cierto? entonces en los cinco meses de trading en los lunes ustedes ganaron los martes perdieron los miércoles ganaron los jueves ganaron y los viernes perdieron entonces ¿qué creen que ustedes podrían hacer ahí? ustedes diciendo pues hombre si yo veo esta gráfica lo que esto me está indicando es que el peor día para operar para mí son los martes y los viernes si yo dejara de operar los martes y los viernes seguramente eso significaría un cambio muy drástico en la cuenta solamente por hacer eso ¿sí? solamente por tomar esa decisión ¿por qué? en los viernes generalmente es el día donde cierra el mercado y puede que la manera en la que ustedes estén haciendo trading no concuerde en la manera en la cual el mercado está cerrando ese día ¿cierto? el martes se suelen publicar muchos datos entonces ese tipo de factores les puede estar afectando la manera en la cual ustedes hacen trading pero ese tipo de cosas solo lo hacen si ustedes enlazan por ejemplo la cuenta con Suicide o hacen un trading por ustedes mismos porque ahí es donde ustedes van a ver numéricamente en donde ustedes están cometiendo los errores lo mismo pasa con las sesiones lo mismo pasa con los meses lo mismo pasa con el lotaje que están usando con el stop loss que están usando todo ese tipo de errores ustedes lo pueden mitigar simplemente si hacen una evaluación si no hacen una evaluación si ustedes no lo pueden en un gráfico si no lo pueden en un cuaderno si no se dan cuenta que existe pues muy difícilmente alguna vez van a mejorar por ese lado ¿listo? entonces también por eso es que es una herramienta bien 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 interesante que pues es gratis para los que tengan cuenta con nosotros que recomendamos pues básicamente para automatizar toda esta parte del riesgo y demás ¿listo? y básicamente eso era por el día de hoy les quería mostrar cuáles son los principales portales donde pueden sacar información cuál es la información relevante les mostré forex de futuros de acciones que es lo principal ya todo el tema de criptos y demás si quieren dejémoslo porque como es un mercado tan nuevo y tan grande vale la pena hacer un live enfocado solamente a esto esas son básicamente las páginas web que están disponibles gratis para que ustedes la puedan usar cuando quieran ya les mostré acciones les mostré forex futuros temas de riesgo temas de copy trading temas de diarios de trading que pueden usar perfectamente para hacer lo que ustedes quieran y hacer con la plataforma hay como un pequeño tip para las personas que están interesadas a usar robots aquí hay una página llamada fxtrema.com ¿cierto? en donde ustedes en teoría pueden hacer robots sencillos de manera gratuita ¿sí? ya si el robot es muy complicado pues les tocaría pagar algún fee o algo por el estilo pero sin saber programar y les quiero decir eso sin saber programar ustedes pueden hacer robots en la plataforma ¿no? esta es una de las páginas que permite hacerlo entonces simplemente aquí como están viendo ustedes lo que de lo que se encargan es de conectar puntas entonces conectan ustedes puntas y les dan órdenes al mapa de ideas como tener un mapa de ideas con órdenes en el cual las órdenes pues les van a servir para que esto haga algo en la plataforma simplemente cuando lo tengan creado lo bajan a la plataforma lo instalan y ahí ya tienen el robot de ustedes mismos todo esto ¿por qué se los digo? porque siempre se siempre se se suele pensar que todo esto es muy difícil ¿no? que programar que hacer robots es súper complicado y demás no necesariamente ustedes vivimos en una era en donde sin siquiera saber programar ustedes pueden llegar a revisar robots y traer automáticos y todo esto de manera bastante sencilla entonces no se frustren por eso porque lo que les digo hay ya mucha información gratuita hay todos los portales que les mostré y hay muchos más portales que les permiten a ustedes avanzar mucho más en el tema del trading sin tener que aprender a programar o algo por el estilo simplemente si ustedes tienen la lógica de cómo quieren hacer una estrategia lo pueden hacer perfectamente con páginas como esta ¿listo? y ya eso sería todo por hoy gracias por haber asistido y nos veremos en el siguiente live y estaremos hablando un poquito ya de otros temas recuerden que más adelante durante el próximo mes les estaré mostrando sobre todo el tema de lo nuevo que vamos a sacar en equity estamos viviendo con nuevos proyectos para la TAM vamos con primero con la nueva plataforma que vamos a sacar y seguramente les va a gustar bastante porque es muy muy sencillo de usar y todo el tema de riesgo y de stop loss y calcular todo esto se vuelve mucho más sencillo también para filtrar los productos y demás y vamos a estar también llegando con muchos más productos sobre todo en criptos y en acciones entonces para que estén ahí pendientes y para que lo puedan aprovechar y vamos a llegar con una herramienta nueva para análisis técnico que se les voy a estar mostrando hacia finales del mes cuando oficialmente la lancemos esto por ahora no podemos hablar mucho más específicamente al respecto esto se les estaré diciendo cualquier duda pregunta que tengan del broker equity o de los mercados financieros como tal de cuentas de temas de finanzas de cómo creo una cuenta demo real que tienen que tener en cuenta que me solicitan y demás y me pueden escribir sin ningún problema el correo julian.opinear.com si tienen alguna sugerencia de algún like también perfectamente lo pueden hacer ahí porque recuerden que mayormente estamos haciendo todo esto con los temas que nos mandan ustedes ¿no? entonces Julián ¿dónde puedo encontrar información de Forex? Julián ¿dónde puedo encontrar información fiable de acciones? entonces por eso hicimos el de hoy ¿sí? para que ustedes sepan que esos son los portales que mejor están rankeados para que ustedes puedan filtrar toda la información que quieran desde ahí sin ningún problema ¿listo? Julián cómo abrir una cuenta demo real todo ese tipo de por así decirlo de inquietudes me la pueden escribir sin ningún problema ¿listo? síganos en redes sociales estamos en Instagram en YouTube están todos los lives y webinars que hemos hecho hasta el momento y están grabados gratis para que los vean entonces vayan y aprenden de cualquier tema que hayamos dado ahí análisis técnico fundamental estadístico lo que está pasando entre Rusia y Ucrania inflación barcos centrales cualquier cosa seguramente de la cual tengan alguna duda ya lo habremos hablado en algún live o webinar que hemos hecho a lo largo de estos dos años que llevamos en la TAM ¿listo? también les recomiendo seguirnos en Spotify estamos haciendo un podcast semanal en donde les decimos básicamente lo principal que deberían tener en cuenta cuando estén mirando los mercados financieros ¿listo? terminando con esto me despido espero que les vayan muy bien este fin de semana y nos veremos en otra oportunidad y para responder todo Iván en Equity se puede hacer futuro si en Equity tenemos futuros de commodities y futuros de índices cuando tú vayas al broker vas a encontrar una parte vamos a estar rápidamente ya para terminar en esta parte de acá cuando tú vas y filtras todos los todos los productos te van a aparecer entonces digamos que esto filtrado aquí van a aparecer los futuros entonces cuando te aparece digamos aquí futuros estos son los contratos de futuros digamos aquí del gran natural aquí tenemos los contratos de futuros del gran natural y también tenemos el índice sintético que este es el promedio de todos los futuros y es más barato de operar entonces está tanto el índice sintético como el contrato de futuro directamente que tener en cuenta con los futuros que los contratos se vencen entonces si se les vence el contrato todas las operaciones de la plataforma van a desaparecer automáticamente porque el producto deja de existir porque el contrato se venció entonces tengan cuidado ahí pero sí ahí pueden encontrar futuros también de bastantes índices sobre todo índices y como ahí te van a encontrar listo no siendo más me despido espero que tengan un excelente fin de semana y nos veremos en otra oportunidad hasta luego que sea muy bien un saludo que sea muy bien que sea muy bien que sea muy bien que sea muy bien Gracias.